Si es admitido cerrar esa caña donde pasa el agua del pueblo, que toda se clima por ahí, que si es admitido cerrarla. Que yo pido por favor que vengan a revisar esto, porque no es posible que cuando llueva a mí me ajogue el agua. Si no es admitido. Y no ha habido manera de yo resolver eso y de llamarlo la atención que no ha tenido. Por favor. El nombre es suyo, me dijo, me dijo yo. Ros Silberto. Si. Esa es la caña, ¿no es verdad? Si, esa es la caña. ¿Quieres seguir grabando? ¿Quieres seguir grabando? La... Venga. Ven para él ni fumar. Me decía... Mi nombre es Alfredo Cuéntenos. Ese es para luz, míralo ahí donde está. Míralo ahí primero. Ese es para luz. La talla está con el mío. Tengo los papeles original por completo. No tanto original. Ven. Como ella te demostró a ti, esa caña de ahí para adelante, para abajo, la hice yo. Eso lo hice yo. Ese muro. Grábalo. Grábalo. Que no lo hizo el ayuntamiento, lo hice yo. Lo puedo grabar de aquí hasta allá, lo hice yo. Lo puedo grabar bien claro. El decíntico no hizo nada por aquí. Yo compro esto, como lo tenían de vasudero y comer mierda, lo hice yo. Yo estoy haciendo una pared ahí. Estoy haciendo una pared para que la tierra no se me derrumbe. Una pared la estoy haciendo para que no se me derrumbe. Hemos tenido conflicto con el hijo de ella. Y lo puedo ver el fiscal, que el fiscal de los menores se lo dije a mi amigo. Y le dije que me ha sacado como cuatro machetes para matarme, sacarme la tripa. Y no le he puesto querella. No yo, lo que te dicen, no le he puesto querella. Le estoy poniendo esos derechos hasta allá. Estoy perdiendo un bloque y medio. Un bloque y medio estoy perdiendo para dárselo a ellos. Ellos cuando compraron, tenían que averiguar quiénes son los colindantes. Del fondo, a la derecha, a la izquierda. Y no averiguaron, compraron a los locos. Esa caña que está ahí, mire, eso que está ahí lo hice yo. Agrábalo, eso que está ahí lo hice yo. Hasta el fondo, hasta allá. Si usted quiere, venga. A mi sola, venga. Te voy a traer. Y yo le estoy dando para adentro, para mí. Para perder lo que no puedo encontrarme un problema. Porque el hijo me ha sacado mis machetes. Me ha sacado trabajadores aquí con machetes. Para desmatarlos. Se han ido los trabajadores de aquí con machetes. Porque él se ha puesto ahí adelante a molar machetes para matar a los trabajadores. Estos no se han ido porque son guapos y son responsables. ¿Quién es él? El hijo de la dueña de ese solar. La que te está hablando ahorita, tía. Se llama Beto. Que el fiscal ya lo sabe. Entonces, mire, ese palo que usted ve allá, son palos que yo moví para el agua. Ese solar que está ahí, tiene papeles. De que yo compro, compro papeles. De que está allá, pongo papeles en el ayuntamiento y sentamiento allá en las propiedades. Mi nombre es Alfredo Cueto Aquino. Y le estoy diciendo una cosa para que no haga un desastre mañana. Y mire todavía, mire, mire. Le estoy cogiendo de lo mío. Se lo estoy dando a ellos. Para que no haga un problema. Por aquí nunca se ha visto una agua que se va por ahí. Y mire cómo estamos trabajando. Porque yo no quiero que yo tire mi pared. ¿Sabes por qué? Porque le conviene a ellos que yo tire mi pared. El solarcito que ellos tienen, le va a brindarle a ellos beneficios porque le van a comprar más caro. Todo eso yo estoy gastando, lo estoy gastando yo con mi cuarto. Trabajado. Como ya te hablo una cosa, te estoy hablando yo a ti. Puede venir el gobernador, puede venir el síndico. Venga el fiscal, venga quien sea y le voy a demostrar lo que hay. Amenaza, una. Amenaza, dos. Y amenaza, tres. La tres me la hizo junto, junto, junto con un abogado que me fue que me vendió a mí aquí todo eso. Que me va a sacar la tripa con machete. Saco un machete. Y yo calladito. Yo soy hombre. Con todo respeto. Y me quedé callado. Mira cómo estamos trabajando aquí. Esos no se han ido porque yo estoy aquí. Si yo no estoy aquí, se jodan. Como ya vino y habló usted, mire, tú eso que estás ahí lo estoy haciendo yo con mi cuarto. Aquí, con todo respeto al síndico, nunca he hecho nada por aquí. Y les respeto el trabajo que él le ha hecho aquí. Pero eso lo he hecho yo aquí entero. Que no se me pongan en cuenta que tiene una querella puesta allí adelante. Amenaza. Gracias. 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 Gracias.